Ey, déjame, no es el mejor momento de verme Esta vez, en soledad alivio mi mente Y tal vez, no sé Y siento que, por favor, no Ay, por favor, no Y borraré el muro en mi cabeza con veneno Y esta vez, no voy a lastimarme lo prometo Y tal vez, no sé Y siento que Por favor, no Ay, por favor, no Ay, por favor, no Ay, por favor, no Ay Esto no acaba de doler Esto no acaba de doler Hay veces que parece que esto no se va Esto no acaba de doler Esto no acaba de doler Hay veces que parece que esto no se va Esto no acaba de doler ¿Por qué no para de doler? Vame si es que lo intento pero no se va Esto no acaba de doler ¿Por qué no para de doler? Mamá, es que lo intento pero no se va Y esto no acaba de doler ¿Por qué no para de doler? Mamá Hay veces que parece que esto no se va Y esto no para de doler Mamá, no para de doler Mamá, no para de doler Hay veces que parece que esto no se va Eso no acaba de doler Amén Mamá Son 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 Gracias.